En la convergencia de la televisión, el arte y la cultura de cada época, nos enfrentamos a menudo con ideas arraigadas en la sociedad. Sin embargo, estas percepciones pueden ser imprecisas o malinterpretadas, especialmente cuando se trata del comportamiento de los animales. Así que, acompáñanos en este vídeo para descubrir y desmentir mitos sobre los animales que seguramente has aceptado a lo largo de tu vida. Los avestruces entierran la cabeza en el suelo. Contrario a la creencia popular, los avestruces no entierran la cabeza en la arena o el suelo cuando se sienten amenazados, este comportamiento es un mito que ha persistido a lo largo del tiempo. La creencia errónea podría haber surgido debido a la observación de que los avestruces a menudo bajan la cabeza hacia el suelo, especialmente durante la incubación de sus huevos. Cuando un avestruz se siente amenazado, su instinto de defensa principal es correr a velocidades impresionantes y en muchas ocasiones, son capaces de enfrentar a sus depredadores gracias a su gran tamaño y fuerza. Los camaleones cambian de color para camuflarse. Los camaleones son animales con la increíble capacidad de cambiar de color, y comúnmente se asume que este cambio de pigmentación en su cuerpo se debe principalmente a un mecanismo de camuflaje. Sin embargo, esto es solo una verdad a medias. La mayoría de las veces, los camaleones alteran su color en respuesta a las variaciones de temperatura en el ambiente, el estado emocional del reptil y la comunicación con otros de su especie. Los murciélagos son ciegos. A menudo se dice que los murciélagos son ciegos, sin embargo, la realidad es que la mayoría de las especies de murciélagos poseen una capacidad visual adecuada. Aunque muchos de ellos dependen en gran medida de la ecolocalización, un sistema biológico que les permite ver el mundo a través de ondas sonoras, para navegar y cazar en la oscuridad, no se puede pasar por alto el hecho de que varios murciélagos también cuentan con una excelente visión nocturna. La ecolocalización, utilizada por murciélagos y algunos otros animales, implica emitir sonidos y escuchar los ecos que regresan para mapear su entorno. Sin embargo, este método no excluye la capacidad de ver, de hecho, algunas especies de murciélagos pueden aprovechar ambas habilidades según las circunstancias. Los camellos almacenan agua en sus jorobas. A lo largo del tiempo, ha existido la creencia difundida de que los camellos almacenan agua en sus jorobas, lo que les confiere la capacidad de sobrevivir en el entorno seco y caluroso del desierto. Sin embargo, esta idea es incorrecta. En realidad, las jorobas albergan considerables cantidades de grasa en lugar de agua. Esta reserva de grasa proporciona al animal la energía necesaria para manejar la escasez de agua en el desierto, donde las temperaturas oscilan entre extremos de calor durante el día y frío intenso por la noche. En otras palabras, la grasa que almacenan los camellos en sus jorobas les permite tener una mayor adaptación a distintos ambientes donde el clima puede ser hostil. La memoria de los peces es muy corta. El mito de que los peces tienen una memoria de solo unos segundos o efímera ha sido desmentido por investigaciones científicas. Contrario a la creencia popular, las investigaciones han demostrado que los peces, como el pez arcoiris, pueden retener recuerdos y aprendizajes durante periodos notables. Estudios de comportamiento han revelado que estas criaturas acuáticas son capaces de recordar tareas y experiencias a largo plazo, desafiando la percepción convencional de su capacidad cognitiva. El color rojo enfurece a los toros. Tradicionalmente, se ha afirmado que el color rojo desencadena furia en los toros. Este mito ha perdurado a lo largo del tiempo, llevando a muchas personas a evitar vestir prendas de este color en presencia de un toro. Sin embargo, el color rojo no tiene ningún efecto que active la agresividad o el impulso de embestida en estos animales, es simplemente una leyenda. Al igual que la mayoría de los mamíferos, los toros son dicromáticos, lo que significa que solo poseen dos receptores de color, resultando en una visión similar a la de las personas daltónicas. Por ende, los toros no tienen ninguna inclinación a sentirse impulsados por ningún color específico, lo que realmente activa la agresividad de los toros es el movimiento de un objeto u otros factores, como sentirse en peligro o desafiados. Los ratones aman el queso. Los ratones tienen fama de ser amantes del queso, pero esta percepción es simplemente otro mito que flota en torno a los animales. Contrariamente a la creencia popular, los ratones muestran una inclinación notable por lo dulce, relegando el queso y otros productos lácteos a un segundo plano y posicionando alimentos como las nueces y la miel. Los perros ven en blanco y negro. Existe una creencia popular en torno a los perros, sugiriendo que solo son capaces de distinguir entre blanco y negro. Para desentrañar este mito, un equipo de investigadores japoneses de la Universidad de Asabu llevó a cabo un estudio con dos perros pertenecientes a la raza shibe. En este estudio, los animales debían seleccionar una tarjeta de un color específico para recibir recompensas alimenticias. Los perros demostraron la capacidad de distinguir colores como el amarillo, el rojo, el azul y el gris, por lo que la investigación reveló que la visión del color en los perros está más desarrollada de lo que comúnmente se cree. Aunque puede variar según el sexo, la raza, la edad y la salud de cada animal.